Yo, una voz que me dice, una voz que me dice Vete fuera de aquí, ya no puedes estar en el lugar de tu ayer, de tu mar, de tu risa Solo puedes decir un adiós a tu hogar que es Madrid, la piel tatuada, su brisa Vete de aquí, ya no puedes estar en el lugar de tu ayer, de tu mar, de tu risa Solo puedes decir un adiós a tu hogar que es Madrid, la piel tatuada, con heridas Volví a casa para que todos los abrazos cincelaran el paisaje del recuerdo entre mis pasos Pero que pasa, que este pueblo me está echando, por un lado me dan voz, por el otro solo palo, solo para Me dice el camarero, tú descansa, toma, anda, una cerveza, le respondo, pero espera, si el dinero no me alcanza Diles que me voy, que ya he perdido la paciencia, mi sendero y la esperanza ¿Y qué te pasa? No puedes buscar algo, idiota El dinero que me dan es pa' que busque libertad entre su fango y me toca las pelotas Ese sabor, esclavo que nos ponen los tiranos a quien vota Así, gota, gotita, la piel de mi sonrisa, se me irrita y se desgasta Mi herida profundiza alrededor de esta subasta Entre cuerpos que me miran y me juzgan y me gritan que mi tiempo se lo basta Y digo basta, si mi dolor se ensancha o mi lleno me aplasta En las manos del miedo ante el amor que inventamos Llego a la raíz para decir yo no quiero ser feliz A mí me vale ser humano y si aquí ya no puedo, me busca otro estado No por buscar algo nuevo, sino por poner corazón a la desazón Y que la soledad no me dé de lado El pueblo se queda callado y su deseo en el televisor manipulado Pensando en quién es el peón o el alfil en el fin de su contrato No sufráis con mi sentir en este rato Quiero que sepáis que por cómo me ha tratado mi país Y si pudiera yo me llevaría al gato Y la sonrisa de amistad como mi abrigo Aquí las alas vuelan con un flato corrosivo Y cada día la empatía va sin nido Pero fíate del árbol que nos crece con el llanto entre sus ruidos Solo había venido a luchar por mi espacio Pero todo el camino se llena de piedras de penas que apenas matan despacio Y a la larga el sol de terracitas me da frío Me siento como luz en un vacío Reacio ante mi voz que quiere irse Con un miedo alrededor que solo quiere reducirme Como un amor insano que ha venido a seducirme Por favor que algo mate esta canción que solo dice Vete de aquí, ya no puedes estar En el lugar de tu ayer, de tu mar, de tu risa Solo puedes decir un adiós a tu hogar Que es Madrid, la piel tatuada, su brisa ya Vete de aquí, ya no puedes estar En el lugar de tu ayer, de tu mar, de tu risa Solo puedes decir un adiós a tu hogar Que es Madrid, la piel tatuada, su herida De tu herida Que es Madrid, la piel tatuada, su herida Que es Madrid, la piel tatuada, su herida Gracias por ver el video.